Gira el mundo, gira, si él no puede parar Un avión cada día y viajar y viajar Gira las estrellas, ya lo puedo sentir Rayos y centellas, todos quieren venir Es la adrenalina del show Gira el mundo, gira, esta es otra ciudad Ya ves que los sueños se hacen realidad Todo es diferente, te quiero conocer Vivir el presente, querer es poder Es la adrenalina del show Gira mi canción Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Mira mi canción En tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu amor Gira mi canción Gira mi canción Gira el mundo, gira, esta es otra ciudad Ya ves que los sueños se hacen realidad Todo es diferente, te quiero conocer Vivir el presente, querer es poder Todavía es otra ciudad Es la adrenalina del show Gira el mundo, es otra ciudad Y hay que ver que los sueños se hacen grilled Gira mi canción, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu amor Gira mi canción, gira mi canción, gira mi canción en tu corazón Gira mi canción, gira mi canción en tu corazón Gira mi canción, en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu corazón Gira mi canción, gira mi canción en tu dirección, somos el reflejo en el espejo de tu amor Dame tu amor, todos como tú y yo, solo dame una razón Lo que te doy ya no tiene fin, dime quién soy y me quedo aquí Dame el motivo de tu temor, dame tu amor Todos como tú y yo, solo dame una razón Mírame vivamos el momento, háblame que se detiene el tiempo Tú y yo, tú la melodía que en mi sintonía nace una canción Mírame vivamos el momento, háblame que se detiene el tiempo Tú y yo, tú la melodía que en mi sintonía nace una canción Oigo tu voz en el contestador, pero confundes mi corazón Dame el motivo de tu temor, dame tu amor Todos como tú y yo, solo dame una razón Mi amor Cuando me voy, me quieres seguir Cuando yo estoy, tú te quieres ir Dame el motivo de tu temor, dame tu amor Todos como tú y yo, solo dame una razón Mírame vivamos el momento, háblame que se detiene el tiempo Tú y yo, tú la melodía que en mi sintonía nace una canción Mírame vivamos el momento, háblame que se detiene el tiempo Tú y yo, tú la melodía que en mi sintonía nace una canción Y ya lo sabes nena, love is like a thunder Porque tu amor me llena, bring me into fire Y ya lo sabes nena, love is like a thunder Porque tu amor me llena, bring me into fire Oigo tu voz en el contestador, pero confundes mi corazón Mírame vivamos el momento, háblame que se detiene el tiempo Tú y yo, tú la melodía que en mi sintonía nace una canción Mírame vivamos el momento, háblame que se detiene el tiempo Tú y yo, tú la melodía que en mi sintonía nace una canción Inexpressiva o automatizada Super creativa o muy apasionada Hacer todo por saber quién eres Seguir tu camino si así lo prefieres Ser quien te gusta, ser transparente Ser diferente entre tanta gente Seguir un sueño y no detenerse Tu luz brilla y ya se enciende Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar Soy diferente, única, única Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar Soy diferente, única, única Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Hago mi camino y descubro quién soy Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Sin chip ni código de barras Cantando todo el tiempo voy tocando mi guitarra Hacerlo todo para superarse Y ser libre en este mundo lleno de disfraces Ser quien te gusta, ser transparente Ser diferente entre tanta gente Seguir un sueño y no detenerse Seguir un sueño y no detenerse Tu luz brilla y ya se enciende Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar Soy diferente, única, única Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar Soy diferente, única, única Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar Soy diferente, única, única Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Hago mi camino y descubro quién soy Vivo como siento y eso me hace cambiar Soy diferente, única, única Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Hago mi camino y descubro quién soy Yo no soy un zombie, yo no soy un robot Yo no soy un robot Yo no soy un robot No me digas lo que piensas, creo que lo sé Yo no soy un robot Tienes la palabra que me hace sentir bien Qué difícil fue querernos y volvernos a querer Si el amor es verdadero Si el amor es verdadero Todo puede suceder Quédate junto a mí Paso a paso en el camino Voy a hacerte feliz Voy a hacerte feliz Y que el miedo esté prohibido Abrázame y verás Quienes lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida Que le das luz a mi vida Desde que te vi Ahora tómame la mano Ahora tómame la mano No quiero esperar Siente el viento en nuestras alas Vamos a volar Y que bien se siente amarte Y que bien se siente amarte Vuelvo a mi lado estás Y que hermoso es mirarte Y abrazarte una vez más Quédate junto a mí Paso a paso en el camino Voy a hacerte feliz Y que el miedo esté prohibido Abrázame y verás Que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida Quédate junto a mí Paso a paso en el camino Voy a hacerte feliz Que el miedo esté prohibido Abrázame y verás Que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida Porque tú eres mi energía Tú le das luz a mi vida Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Descubrí sobre mi espejo Que hay más Que el reflejo que me da No hay manera de esconderlo No hay razón Que le gane al corazón Descubrí que existe el miedo Y noté que no me deja soñar Y hoy tal vez sea el momento exacto Para saltar tomados de la mano No hay razón Ni un minuto más Ni un minuto más Sé que puedo soñar Quiero cantar Decreto el sueño real Sé que podemos confiar Y nada nos detendrá Hoy Hoy quiero cantar Y el miedo no volverá Porque mi ángel guardián Sabrá el camino tomar Descubrí que el sentimiento Es una luz Que no puedes apagar Y la vida es como un cuento Que el amor Siempre ganas sobre el mar Y hoy tal vez sea el momento exacto Para salvar tomados de la mano No hay razón Ni un minuto más Ni un minuto más Sé que puedo soñar Quiero cantar Decreto el sueño real Sé que podemos confiar Y nada nos detendrá Hoy Quiero cantar Que el miedo no volverá Porque mi ángel guardián Sabrá el camino tomar Sabrá el camino tomar Hoy Quiero cantar Decreto el sueño real Sé que podemos confiar Y nada nos detendrá Hoy Quiero cantar Y el miedo no volverá Y el miedo no volverá Porque mi ángel guardián Sabrá el camino tomar Es por momentos que parezco invisible Y solo yo entiendo lo que me hiciste Mírame bien Dime quién es el mejor Cerca de ti Irresistible Una actuación Un poco increíble Mírame bien Dime quién es el mejor Hablemos de una vez Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo es al revés No importa esta vez Voy por ti Hoy Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas Mírame No importa esta vez Voy por ti 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 Sé que hay momentos que parece posible Una mirada, un gesto irresistible Mírame bien Dime quién es el mejor No te das cuenta No son compatibles Quita la venda que a tus ojos inhibe Mírame bien Dime quién es el mejor Hablemos de una vez Yo te veo pero tú no ves En esta historia todo es al revés No importa esta vez No importa esta vez Voy por ti Voy por ti Hablemos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas Mírame No importa esta vez Voy por ti Voy por ti Voy por ti Voy por ti Hoy Hoy contigo estoy mejor Si todo sale mal Lo puedo encaminar Y estar mejor Me puedes escuchar Y decir No, no, no Hoy Hoy sé lo que debo hacer Y nunca más Regresar al dolor Oh, 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 oh Si no lo puedo ver Enséñame Qué Qué Pienso que Las cosas suceden Y el por qué Solo está mi mente Siento que Sola no lo puedo ver Hoy 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 Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada nos detiene Yo lo sé, mi mejor amiga eres tú Sé que te puedo llamar para ser junto a mí Yo sé que tú vendrás y lo mejor me sabes escuchar Para darme valor Tú me das la libertad de ser quien soy Y lo que quiero ser Oh, 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 si no lo puedo ver Enséñame Pienso que las cosas suceden Y el porqué solo está en mi mente Siento que sola no la puedo ver hoy, hoy, hoy Ahora sé, todo es diferente Veo que nada no se tiene Yo lo sé, mi mejor amiga eres tú Comienza frente a mi chaviga Me da igual, diga lo que diga Only you, mi mejor amiga eres tú Oh, 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 oh Puede ser una ilusión, o tal vez tu corazón te hable a cada instante Nada pasa porque si me da miedo hablar de mí Si tú sabes, a cada instante me darás solo caminar Pensando en cada paso si voy a fallar Te veré en cada ocasión porque puedo ver tu historia en mi canción Para todo, para nada, por si aciertas, por si fallas Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras Contra todo, contra nada, cuando sobra, cuando falta Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras en verdad Tu manera de decir hace fácil para mí cantarte y poder mirarte El poder se encuentra en ti, tienes magia para mí Si tú sabes, no estés distante Me darás solo caminar Pensando en cada paso si voy a fallar No vas a fallar Te veré en cada ocasión porque puedo ver tu historia en mi canción Para todo, para nada, por si aciertas, por si fallas Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras Contra todo, contra nada, cuando sobra, cuando falta Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras No puedo sentir que cantar es lo que soy Lo que soy, lo que soy, cuando soy, hoy Puedes escuchar que la música es tu voz Que canta y canta todo el tiempo Para todo, para nada, para nada, para nada Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras Contra todo, contra nada, cuando sobra, cuando falta Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras No dejes escapar tus sueños Inténtalo, soñar despierto Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras No dejes escapar tus sueños Inténtalo, soñar despierto Tienes todo lo que hay que tener para ser quien quieras en verdad Ese sentimiento Siento sensación, llena de emoción Siento la alegría que me provoca esta canción Oye mi corazón, como se acelera cuando el público esperando Nada me va a parar Que suba el telón, chicas, comienza la fusión Las luces, los playes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo Ah, 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 empieza la fiesta, ah, 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 cansemos las estrellas Ah, 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 empieza la fiesta, ah, 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 cansemos las estrellas Peinarse y maquillarse, los nervios a flor de piel Es en el escenario, donde mis sueños veo nacer Oye mi corazón, como se acelera cuando el público espera No, nada me va a parar, que suba el telón Chicas, comienza la fusión, las luces, los playes, la música será la clave Aplausos en un momento, nuestra voz va a tocar el cielo Ah, 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 empieza la fiesta, ah, 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 cansemos las estrellas Ah, 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 a empezar la fiesta, ah, 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 ah Ah, 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 cansemos las estrellas Yo quiero tocar, yo quiero ganar, cada corazón que me llegue a escuchar Nuestros sueños hacerlos realidad, la cima alcanzar, prepárense, yo va a empezar Las luces, la música será la clave, aplausos, vuestra voz ¡Ah, ah, ah! ¡Empezar la fiesta! ¡Ah, ah, ah! ¡Hacemos las estrellas! ¡Ah, ah, ah! ¡Empezar la fiesta! ¡Ah, ah, ah! ¡Hacemos las estrellas! En tu mirada se nota y te quiero ver Cuando dos almas se chocan, puede suceder Llámame pronto, que noto que empieza a doler Quedo mirando tu foto, el verano, el verano Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás jamás Siento que floto y noto que te quiero ver Y de un momento a otro, puede suceder Siento que exploto y noto que empieza a doler Quedo mirando tu foto, el verano, el verano Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás jamás Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te irás jamás No te irás jamás Yo sé que tú eres para mí Me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás Que con un beso no te irás jamás Yo sé que tú eres para mí Me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás Que con un beso no te irás jamás Quiero que sepas que podrás hacerlo Ahora o nunca a vivir lo intenso Saca tu estrella, este es el momento Hoy lo vas a alcanzar, hoy vamos a cantar Grita fuerte que tienes el talento Canta, vas a brillar Abre tu corazón al universo Anímate a soñar, hoy no te detendrás Vamos tú puedes, mira el show comienza Tu corazón palpita con más fuerza Solo anímate a vivir la fiesta La luz te seguirá, tu sueño es de ahí Grita fuerte que tienes el talento Canta, vas a brillar Canta, vas a brillar Abre tu corazón al universo En el sol Anímate a soñar, hoy no te detendrás Quiero que sepas que podrás hacerlo Ahora o nunca a vivir lo intenso Ahora o nunca a vivir lo intenso Saca tu estrella, este es el momento Hoy lo vas a alcanzar Hoy lo vas a alcanzar, hoy no te detendrás Grita fuerte que tienes el talento Canta, vas a brillar Abre tu corazón al universo Anímate a soñar, hoy no te detendrás Grita fuerte que tienes el talento Canta, vas a brillar Abre tu corazón al universo Anímate a soñar, hoy no te detendrás Anímate a soñar, tu sueño es real Ya sé dónde quiero ir Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me vas a entender Ahora te toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestar Ya siento la energía Qué buena compañía Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Euforia, grita la gloria La gente grita La gente grita Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Yeah, yeah, yeah Mi talento me hace ser quien soy Y esa euforia Nace en mi interior Cuando me llega el tiempo de cantar Ya no hay quien me pare Ya no hay quien me pare Quiero disfrutar Ya siento la energía Qué buena compañía Se siente el escenario Se siente el escenario Y el grito necesario Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Aunque si queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Aunque si queremos cantar Euforia, grita la gloria Con la grita Y la gente grita Canta, siente la euforia Porque si queremos cantar Yeah, Yeah. Tu mira tu caminar Caminar Todo en Ti me hace volar Eres muy tímida, lo sé Y me enloquece Y en tu voz es de su pelo Cuando me hablas de agua y toco el cielo Y en sueño con darte un beso Dime si tú te sientes así Dime que hacerme tú también tiendas Por ti loco estoy bella Dime que hacer para que me quieras Debo confesar que solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Debo confesar que solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti, ti, ti Tu sonrisa es capaz de iluminar el día más gris No sé lo que hay en ti, pero es inigual como tú no hay más Yeah, tu voz es de su pelo Cuando me hablas, te hago y toque el cielo Yeah, sueño jugarte un beso Dime si tú te sientes así Dime que al verme tú también tiendas Porque loco estoy bella Dime qué hacer para que me quieras Debo confesar que solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Debo confesar que solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Dime que al verme tú también tiendas Por ti loco estoy bella Dime que hacer para que me quieras Debo confesar que solo pienso en ti Yo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Debo confesar que solo pienso en ti Entre dos mundos hoy me está latiendo el corazón Uno es seguro, adrenalina, el otro sin control Es como tener dos vidas o más, uno aumenta el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar mis dos pasiones en un solo lugar? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oyelo en mi voz, entre dos mundos hoy Me late el corazón cuando oigo el ruido del motor Y mi guitarra llena el alma con esta canción Es como tener dos vidas o más Uno meta el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, porque no juntar Mis dos pasiones en un solo lugar Es como tener dos vidas o más Uno es mi fuerza y el otro mi arte Yo quiero mezclar, porque no juntar Mis dos pasiones en un solo lugar Oh, 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 oh Oyelo en mi voz, entre dos mundos voy Oh, 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 oh Oyelo en mi voz, entre dos mundos voy Entre mis dos pasiones, un solo corazón Tomando decisiones, me quedo con las dos Provocan emociones, no me faltan razones Lo quiero todo, no estoy loco, canto en todos Oh, 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 oh Y de esos dos mundos voy No soy ave para volar Y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor Tan solo soy lo que soy Las estrellas no sé leer Y la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ver aquí te mostraré En tus ojos puedo ver Lo puedes lograr Prueba a imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y ya podemos volar sin tener alas Hacer la letra en mi canción Y tallarme en tu voz No soy el sol que se pone en el mar No sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul No soy un príncipe azul Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ven aquí te mostraré En tus ojos no soy un príncipe azul En tus ojos puedo ver Lo puedes lograr Lo puedes lograr Lo puedes lograr Lo puedes lograr Lo puedes imaginar No soy un príncipe azul Ni la suerte que vino por mí Lo imaginamos Y la magia te trajo hasta aquí Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y ya podemos volar sin tener alas Ser la letra en mi canción Y tallarme en tu voz Si te sientes perdido en ningún lado Viajando a tu mundo del pasado Si me dices mi nombre yo te iré a buscar Si crees que todo está olvidado Que tu cielo azul está nublado Si dices mi nombre te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo Y los sueños crecen Siempre crecerán Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Podemos soñar Podemos soñar Podemos soñar Si sientes que nadie te espera Que no encontrarás la manera Si dices mi nombre yo te iré a buscar Yo te iré a buscar Si crees que es solo un recuerdo Y que tu interior está despierto Si dices mi nombre te voy a encontrar Te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo Y los sueños crecen Siempre crecerán Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya dirás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos No sé si hago bien No sé si hago mal No sé si decirlo No sé si callar ¿Qué es esto que siento? Tan dentro de mí Hoy me pregunto Si amar es así Mientras algo Me hablo de ti Mientras algo Crecí en mí Encontré las respuestas A mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero Te quiero Que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero Te quiero Te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo Te creo Y cuando te acercas No sé cómo actuar Parezco una niña Me pongo a temblar No sé qué me pasa No sé si es normal Si a todas las chicas Si a todas las chicas les pasa algo igual Mientras algo Me hablo de ti Mientras algo Crecí en mí Encontré las respuestas Encontré las respuestas A mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero Te quiero Te quiero Que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero Te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo Te creo Que me extrañas, que me llamas Te creo Te creo Te creo Te quiero Te quiero Te quiero Que me extrañas, que me llamas Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero En tus brazos ya no tengo miedo Que me extrañas con tus ojos Te quiero Te creo Te creo Te creo Que me extrañas, que me llamas Te creo Te creo Te quiero Te creo Te creo Te creo No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar Si no hay nada que decir, ni nada de qué hablar No hace falta explicarte Si guardas todos los secretos de mi vida y de mis sueños Si lo sabes Eres la única canción que siempre escribiré Siguiendo mis latidos Cada palabra, cada nota que me das Me hace sentir que estoy contigo Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Tu voz y la mía En cada acorde, en cada rima Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Es tan distinto junto a ti Soy lo que soy si estás aquí Si no hay nada que decir, ni nada de qué hablar Te regalo el silencio Y escucho todo lo que sientes Lo que pasa por tu mente Ya lo sabes Eres la única canción que siempre escribiré Siguiendo mis latidos Es conexión entre tú y yo Cada palabra, cada nota que me das Me hace sentir que estoy contigo Es conexión entre tú y yo Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Es tan distinto junto a ti Soy lo que soy si estás aquí Es tan distinto junto a ti Es tan distinto junto a ti Soy lo que soy si estás aquí Tanto tiempo caminando junto a ti Aún recuerdo el día en que te conocí El amor en mí nació Tu sonrisa me enseñó Tras las nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Luz en el camino tú eres para mí Desde que mi alma te dio Tu dulzura me envolvió Si estoy contigo se detiene el reloj Lo sentimos nosotros El corazón nos habló Y el oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor En tus ojos veo el mundo de color En tus brazos descubrí yo el amor Verá en ella lo mismo Quierrá él estar conmigo Dime que tú lates por mí también Lo sentimos los dos El corazón nos habló Y el oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es Amor Me miras, me sonríes Luego niola me dices No entiendo si es un juego Ahora sí, voy tras de ti Blanco, ahora luego es negro Soy malo, después bueno Si sigues enloquezco Pues no entiendo Dígalo, me quieres o no Yo sé que en verdad te gusto yo Porque no se va Te sientes igual Pero no seas tan tímida Solo quiero Toma tu mano Yo me he sev QU Michealé Es para tu lado Oh, oh, oh Dale un beso Sé tu rodeo Rompamos el hielo Yo solo quiero Oh, oh, oh Que tú seas Mi princesa, lunes vamos al cine, martes soy invisible Mi mensaje responde, sí, 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 no, no Como me dicen tus amigas, que hablas de mi escondidas Si soy quien tú deseas, ¿a qué esperas? Fíjalo, ¿qué quieres o no? Yo sé que en verdad te gustó yo ¿Por qué no aceptar? Te sientes igual, que no seas tan tímida Solo quiero Toma tu mano, está a tu lado, oh, 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 da tu beso Si el duro me lo, tomamos el hielo, yo solo quiero Oh, 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 que tú seas mi princesa La, 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 la Mi princesa, mi princesa Mi princesa